Hoy tengo la oportunidad de recibir aquí en esta mesa de trabajo, un gusto recibirlo de verdad al maestro Joaquín Jaco Vadillo, quien preside además Coparnex, este grupo de empresarios destacados en Acapulco, en Guerrero. Bienvenido Jaco, qué gusto saludarte. No, el gusto es mío Marco, como te lo he dicho y aprovecho el espacio para reiterarlo nuevamente, siempre que me invites aquí estaré, sobre todo con el gran prestigio y distinción que representas tú como comunicador. Al contrario, bienvenido Joaquín. Y es que quería platicar contigo de varios temas, entre ellos el análisis. ¿Cómo percibes al empresariado después de los acontecimientos que se han registrado en la última semana? Claro, bueno, hoy sabemos y nosotros hemos podido identificar en consenso con el sector productivo de mayor representación de nuestro Estado que no podemos dejar a un lado los hechos que hoy acontecen. Y estos hechos son unos hechos lamentables, delicados, no solamente para nosotros los ciudadanos y el sector empresarial, sino incluso también para la gobernabilidad de nuestro Estado. En ese sentido, pues bueno, nosotros como sector productivo estamos también pugnando con diversas estrategias de cuestiones integrales que hemos venido pugnando al interior, pues para tratar de alguna forma sopesar este alto impacto que hoy por hoy en el Estado de Guerrero, en nuestros 81 municipios, concretamente en Iguala, y el deceso también que ha quedado un poquito rezagado, pero no podemos olvidarlo, en el caso del secretario general del PAN, es decir, un clima de inseguridad, de violencia, desafortunado para el sector productivo. Hemos identificado nosotros que el principal inhibidor de inversiones, no solamente en Guerrero, sino en el país, tiene que ver concretamente con la inseguridad. Y hoy por hoy, pues Guerrero está en un proceso complejo, en un proceso difícil, sin embargo, también nosotros queremos hacer un comunicado, un llamado responsable a los ciudadanos, al sector productivo, de que somos guerrerenses, somos acapulqueños, Acapulco es el motor de la economía de nuestro Estado, hay que decirlo como es, y nosotros en este clima, el verse afectado aún más con determinadas notas, llámese nacionales e incluso internacionales, afecta de manera directa al desarrollo económico de nuestras empresas. Hay empresarios, Joaquín, que han anunciado, no sé cuál sea la posición de Coparmex, no sé cuál sea en este momento el análisis que hacen ustedes, que han anunciado que desean armarse, que ya se reunieron con autoridades para aportar armas. Claro, bueno, definitivamente nosotros de manera puntual no lo compartimos, aún creemos los ciudadanos, el empresariado formal Coparmex en sí, creemos en las instituciones, debemos de dar ese voto de confianza y sobre todo hacer nuestras instituciones más sólidas, respaldarlas aún más y nuevamente incidir en la política pública como una ciudadanía participativa. Hemos identificado y lo sabemos todos, no es novedad, que los países con los mayores índices de desarrollo son aquellos quienes toman en cuenta la ciudadanía para la toma de decisiones. Las armas son exclusivas del Ejército. Existe una normatividad como las licencias particulares colectivas, la 110, que es únicamente de la Sedena y la Sedena la proporciona, digamos que la renta o la alquila o se la presta, en términos entendibles coloquiales, a las policías de los estados y los municipios. La parte difícil, podemos tener un arma en nuestra casa, un arma reglamentada, un arma registrada ante Sedena para utilizarla en caso de... Claro, con su licencia. Con tu registro. Tú puedes ir a la Sedena a registrar. Y tener una casa, un arma en una casa es porque se va a usar, ¿eh? Así porque se usaría. Y muchas veces, por usos y costumbres, se heredan de generación en generación. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Oye, regístrala siempre y cuando no sea de uso exclusivo del Ejército, calibre 9 milímetros, 45 o más. Eso definitivamente es para las Fuerzas Armadas. Un calibre 38 hacia abajo, 22, 25, 32, puede uno tener un arma, una escopeta de cacería, un rifle, se registra, pero no la puedes portar. Es decir, no puedes ir caminando con tu arma por todos lados. Por eso, en el caso concreto, para no confundirnos, es un tema muy amplio, que deberíamos de tener mucho más espacio para poderlo desmenuzar, discernir. Pero concretamente, yo creo que hoy, en la actualidad, y concretamente el estado de Guerrero, en el clima en el que estamos viviendo, armarnos sería contraproducente. Si nosotros no tenemos la capacitación o la preparación para portar un arma, que es su exclusiva, repito, de las Fuerzas Armadas, pues desafortunadamente podemos generar incluso una mayor psicosis, algunos errores. Ya estamos viendo el caso de Iguala, en donde por ahí surgen varias todavía líneas inciertas, de confusiones, de quién era o no, pues imagínense a lo mejor que ahora un ciudadano, que a lo mejor en un fin de semana, en donde, pues como todos, a lo mejor tiene un convivio social y por alguna discusión menor, o sea, estamos en riesgo de perder la objetividad de para qué son las armas. Por ello, nosotros le apostaríamos más a reforzar la institucionalidad de, precisamente, valga la redundancia, de nuestras instituciones que procuran y brindan la seguridad para exigirles y demandarles que no se olviden, pues, de los derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos, que son ellos quienes tienen que brindarnos la seguridad. No creo que sea una alternativa en estos momentos, yo creo que ni en otros, porque para eso están las autoridades. Sería hasta peligroso, ¿no? Sería peligroso que ya se pueda tener esta facilidad, repito, si alguien tiene un arma. No tenemos la educación y la cultura para que la gente en Guerrero esté... Lo ideal es que no se tenga la necesidad de pensar en eso. Por supuesto. Es decir, que todos estemos con la garantía. Es señalar de manera firme, de manera contundente y exigirle a la autoridad que se ponga las pilas, como decimos, que se ponga la camiseta y que nos brinden la seguridad a los ciudadanos. 27 años ya de coparme, Joaquín. Es correcto. Bueno, efectivamente... Ya 27 en Acapulco. 27 años en Acapulco, son 85 años a nivel nacional. Se funda en Monterrey, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, y aquí en Acapulco ya 27 años concretamente de nuestro centro empresarial Coparmex. Muy orgulloso porque por primera vez te comparto, Marco, que en los 27 años de Coparmex podemos decir, con mucho esfuerzo de parte de todos los socios, hoy ya más de 200 socios. Marco, yo recibo Coparmex con 90 socios activos. Eso habla también de buenas situaciones que pasan en nuestro Acapulco, en el sector productivo, en la confianza que se puede generar al interior. Y pudimos entregar un auto último modelo, cuatro puertas, aire acondicionado, para nuestra directora, para nuestro staff, con el único objetivo de hacer más eficiente y más productivo el trabajo que venimos haciendo. Recordar que nosotros no perseguimos fines de lucro, no somos una empresa que tenga utilidades. Sin embargo, bueno, hemos sabido administrar, hemos sabido incorporar más socios, hemos sabido realizar nuestros eventos, eventos como el de Vicente Fox, Denise Dresser, que generó por ahí cierta polémica al interior del estado. Pues a palabras de ella, de alguna forma cada quien tiene sus propios puntos de vista, pero pues decía que nunca la habían invitado a Guerrero. Y bueno, yo creo que hoy Guerrero, hoy Acapulco está cambiando, a pesar de las situaciones complejas que hoy vivimos. Te quiero compartir algo que tenemos mucho al interior de Coparmex. Marco, hoy la política es tan importante que no podemos dejarla en manos de políticos. Es por eso que debemos de participar, debemos de hacer valer nuestra opinión y a quienes tengan la experiencia, a aquellos quienes tengan los conocimientos, que muchas veces eso sucede también en los equipos de trabajo, en los gabinetes, en donde no siempre tienen a los mejores perfiles para desarrollar las funciones, que la ciudadanía ha confiado en determinado partido político. Bueno, pues sin duda, importante el esfuerzo que has hecho tú, como presidente hoy por hoy de Coparmex. Entonces, ha habido una inercia, qué bueno que se han venido involucrando más empresarios, porque esto también es un impulso, no solamente como empresariado en mejorarse, el perfeccionarse, actualizarse. Ustedes están metidos muy en la cuestión de los cursos de actualización, sino también para juntos exigir que autoridades den las garantías para poder seguir invirtiendo. Claro. Y no solamente ustedes, sino que también vengan más propuestas, porque hace falta mucho empleo. Totalmente, Marco. En esa línea de trabajo estamos. Nosotros, te repito, creemos que quienes queremos, amamos Acapulco, a nuestro estado, a sus 81 municipios, nuestras siete regiones, la complejidad de la diversidad misma que tenemos aquí, nosotros no vamos a desistir. Otra frase que a mí me gusta mucho compartir, ¿por qué cruzarnos de brazos si el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos? Y en ese sentido, puedes tener la seguridad, plena seguridad, que Coparmex, Acapulco, el sector productivo, va a seguir trabajando de manera incansable por el beneficio y el desarrollo de nuestra comunidad. Joaquín, maestro Joaquín, Jaco Abadillo, presidente de Coparmex en Acapulco, gracias por estar con nosotros. A ver qué día nos vuelves a visitar para que nos compartas nuevamente un análisis. Gracias, profesoría, tú que representas y que tienes el pulso de los empresarios preocupados y ocupados por el estado, que vengas y nos compartas ese sentido. Con todo gusto, Marco. Bienvenido. Gracias, quédate aquí, no te vayas. Acompáñanos, es Joaquín Jaco Abadillo, presidente de Coparmex, que después de 27 años continúa creciendo en el puerto de Acapulco y fortaleciéndose en la entidad. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Acapulco.